Yo tenía un caballo verde y hace filoetas Se sabe lavar los dientes, van bicicletas Tiene un caballo en la barriga y anda alechado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le hice bien, habloado, sale de cien, mamá Y es tan inteligente que hasta hoy se vente es pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta hoy se vente es pa' poder mirar Su novia es una rubia muy coquetona Se pinta los barrios rojos y es pecherona Y cuando lo llevo al caballo le hice así Me dan ganas de comerte porque te pareces mucho a elegir Me dan ganas de comerte porque te pareces mucho a elegir Yo le hice bien, habloado, sale de cien, mamá Y es tan inteligente que hasta hoy se vente es pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta hoy se vente es pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta hoy se vente, me hace pirueta Se sale lavar los dientes, aamba disc�� herramienta Y nunca viste la barriga de andar encheado Y cuando los llevo al río se mete en el agua y sale colorado, y cuando los llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo les doy niña a tirar, sabe decir, mamá, y eres tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar, y eres tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar. Su novia es una rubia, su cuello me toma, se pincha lola de rollo, y es perechirona, y cuando los llevo al trabajo le decía sí, me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil, y tú me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil. Yo les doy niña a tirar, sabe decir, mamá, y eres tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar, y eres tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.